La monería te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás marchando Si te tratan como un aspirante No es tu culpa, el pardillo es ignorante Hay que arrancar el problema de raíz Y matar a las murgas de nuestro país Esas murgas que causan la desgracia A esas murgas y también a las rondarias Yo por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo Que ahora mira los pasos del invierno Hay más murgas que se están enriqueciendo Más los que viven en pobreza Nadie dice nada porque a nadie le interesa Esos súbulos de arriba te detestan Hay más cúbulos que quieren que caigan tus cabezas Y le das más poder al poder Más cúbulos te van a venir al poder Porque fuimos potencia mundial Somos tú, nos merecimos más Dame, 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 dame todo el parche Para que te vemos en la madre Todo el poder, solo hay más que unos para todos Dame, 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 dame todo el mar Para que te vemos en la madre Todo el poder, solo hay más que unos para todos Dame, 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 dame todo el mar Todo el poder, solo hay más que unos para todos Dame, 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 dame todo el parche Vamos, vamos, vamos Porque no hay nada así, nosotros no hay parche que hacer No hay por qué preguntarnos cómo vamos a comer Si nos pintan como unos huevones No lo somos, viva la tuna cabrones Que se sienten uno peruano Que se sientan todos juntos como hermanos Porque somos más, marchamos más parejo Porque estar partillando a una bola de peñecos Que nos lleva por donde les conviene Y es nuestro sudor lo que los mantiene Los mantiene un miedo más caliente Ese pan es el trago de mi gente Dame, 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 dame todo el parche Para que te vemos en la madre Dime, 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 Los partidos unidos jamás serán vencidos Los partidos unidos siempre serán unidos Dame, dame, dame todo el poder 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 Caúle a Musito, yo de menos Caúle a Musito, yo de menos Partido de Rodillas Escoge a tú